Hola Raúl, buenas noches. Pues mira, iniciamos ya. Jornada 1, Atlético de Más Nou 2, Club de Fútbol San Vicente 2, en un partido muy igualado, en un partido donde te diría que el resultado es justo visto el terreno de juego, con muchas ocasiones por ambos lados, así que bueno, por nuestra parte un punto muy meritorio y muy contentos con el punto conseguido. A partir de aquí, pues bueno, ellos iniciaron muy 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 bien los primeros 15-20 minutos, nos arrasaron por completo, fueron dominadores de ese pequeño mini partido que se produjo, donde nosotros, bueno, acusamos un poco los nervios del debut, con gente joven en el once, con, bueno, ellos inauguraron en el campo, mucha gente, y ese control de las emociones lo llevaron mucho mejor ellos que nosotros. Ya te digo, si en esos 20 minutos nos ponemos 3-0 perdiendo, nadie, absolutamente nadie de los que estábamos en el campo, nos hubiésemos extrañado. Entonces, bueno, no fue 3-0, fue 1-0, y a partir de aquí, pues creo que nos asentamos en el campo. Un gol rival nunca es una buena noticia, pero la verdad es que a nosotros nos sirvió para, bueno, para quitarnos ese miedo, quitarnos esos nervios, y sacar nuestro fútbol de adelante. A partir de aquí, creo que fuimos dominadores hasta final de la primera parte, con diferentes ocasiones, con un larguero, llegando muy bien por fuera, encontrando muy bien esos hombres libres que los primeros 20 minutos no eran imposibles de encontrar, y a partir de aquí, creando muchas ocasiones, o varias ocasiones, para llevar el empate, el marcador. Nos fuimos 1-0 al descanso, y la idea era reforzar al equipo, porque quitando esos primeros 15-20, el equipo estuvo a un nivel muy alto. Entonces, bueno, la segunda parte de la idea era hacer lo mismo, y la verdad es que lo conseguimos, insistiendo, saliendo bien desde atrás, encontrando hombres libres, llegando por fuera, teniendo tiro de media distancia, y, bueno, cuando parecía que el 1-1 estaba cerca, en una acción aislada, ellos, una buena jugada de su delantero, lograron el 2-0. Bien es cierto que quizá antes, en alguna transición y en algún error nuestro, claro, en defensa, podían haberse puesto con el segundo en el marcador, pero no fue así. Entonces, bueno, a partir del 2-0 nosotros no nos volvimos locos, quedaban más de 15 minutos, sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien, sabíamos que si seguíamos insistiendo íbamos a encontrar el premio, y, bueno, en una buena acción colectiva marcó Nacho el 1-2, a partir de aquí seguimos creyendo, y, bueno, ya en el descuento conseguimos el 2-2. Entonces, bueno, un punto meritorio, tal y como se dieron las cosas, y creo que un punto justo, tal y como fueron las cosas, ante un rival que, bueno, que sabíamos que era proactivo en el juego, que sabíamos que iban a buscar y que iban a poner las cosas muy difíciles, un equipo que ha mejorado respecto a la campaña anterior, entonces, bueno, un punto muy bueno en un campo muy complicado. ¿Vale, Raúl? Pues venga, continuamos. Un saludo.